para mí qué es buen día estoy aquí como muy bien agachada porque tengo la cámara allá bien lejos está bajita y acabo de hoy día ya es jueves son las 11 24 exactamente y estoy sacando mi permiso temporal en la comisaría virtual para ir al supermercado y ahora me voy a meter al líder a sacarla ahora me acaban de llamar hace como 10 minutos y me llegó me llegaron los labiales que les dije el otro día que me estaba esperando así que cuando me va cuando salga y lo voy a retirar y a la vuelta hacemos el haul y toda la cosa y vemos qué onda les iba a comentar algo muy divertido porque me estaba vistiendo y como les dije la otra vez tengo un outfit que ocupo siempre para salir porque aunque he visto gente que va como arreglada y todo como que aprovecha el momento para vestirse bien bonito la verdad es que yo prefiero como no contaminar mi ropa linda y prefiero siempre salir con la misma no digo que esté mal que salgan vestidos bien solamente esa es mi preferencia es porque yo soy floja y no quiero lavar la otra ropa y aparte te sabes que no tengo lavador entonces prefiero lavar las cosas más básicas como calza y polerones a mano y bueno a lo que venía era mostrarles estas zapatillas que también les dije el otro día que las son las que están sacrificadas para salir al exterior siempre me preguntan en instagram cuando a veces las subo en outfit y cosas así que donde las compraste y ese tipo de cosas y la verdad es que las tengo desde el 2013 y yo no si las cuido súper bien están bacán y no sé qué y ahora me la estaba poniendo y cachen como están por dentro a ver si se nota están todas molidas a ver ahí ahí se nota mejor sí el género está todo roto ahí miren miren como tienen un hoyo y yo jurando de guata que estaban súper bien pero o sea eso es lo único la única que tienen no tienen ni siquiera ni siquiera están rotas acá a los lados que les pasa mucho a las converse estas tienen un poquito de terraplén son más altas que las clásicas y nada están súper bien para lo que han durado como les dije tengo el 2013 me las compré me acuerdo la primera vez que saqué la tarjeta replay que esa vez me la dieron un día comprando en el replay yo todavía estaba en la U y bueno no todavía estaba como recién el primer año y creo que era el primer año que estaba acá en Viña en la Udla y fue a comprar al replay y me dieron la tarjeta que es en Mastercard y me fui a la Udla y me compré estas cosas en ese tiempo recibía una beca de la universidad que podía yo gastar en lo que quisiera porque era una beca para mí por haber estado en la Udla y con eso pagaba yo mis cuotas con mi tarjeta y con eso me compré mucha ropita y mucho maquillaje y muchas cositas y lo agradezco mucho entonces nada pues igual obviamente era una cosa graciosa que le iba a mostrar que me di cuenta que tienen eso en la otra en la otra en el otro pie también lo tienen ahora que me he dado cuenta pero es un raspaje que se nota de atrás hoy están sucias y pero nada están súper decente obviamente la puedo seguir utilizando me falta una lava así bueno voy a seguir terminar de esto y salir en este momento porque mi idea era salir a las 11 y media y justo son las 11 27 así que lo que me demora es sacar este ahora me lavo los dientes me pongo las mascarillas y todas las cosas y me voy se me acaba la batería de la cámara así que la voy a dejar cargando y 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 centro, hace mucho tiempo que no iba al centro pero fui como onda, la entrada venía al paraíso y la primera cruz verde que encontré porque hoy día estaban con descuento, por eso fui hoy día en realidad y estaban con full descuento, entonces ya, me traje mis pastillas y me traje dos para ya no andar pensando en eso después porque he estado todos los meses deseando con eso y después hice la hora un rato porque tenía mi hora a la una en el supermercado así que hasta que llegué ahí, igual tuve que hacer fila en la farmacia no mucho rato pero unos 20 minutos donde tuve que hacer fila en la farmacia y me dio como lata igual porque en ese rato no es que estaba lleno de gente pero si andaba su buen de gente no parecía cuarentena total y me dio pena que andaba mucho adulto mayor, lo siento caleta porque tienen que estar ahí exponiéndose y haciendo filas y cosas por suerte los dejaban entrar primero a la fila yo no tengo ningún problema con eso pero había gente sí reclamando no sé, las señoras verlo así raptar ahí estaban así como que miraban feo y los mandaban poner a la fila y una señora que llegó así como que venía que le costaba caminar y era como que tanto le cuesta que pasean pero bueno después de eso cuando ya salí aparte que hice la fila y no sabía si iba a ver lo que andaba buscando por suerte sí estaba así que por eso me traje al tiro dos cajas de ahí me fui al supermercado porque ya estaba como casi en la hora llegué 15 minutos antes de mi hora y hay un caos en la entrada o sea, sigue la fila eterna tanto para el Servipag y por un lado y por la fila que les grabé la grande es para ir al líder no parece cuarentena total de nuevo y más fila de la que fui anterior entonces como que yo estaba así y si no me dejan entrar yo me voy a ir a San Isabel y chao y claro y me puse ahí y ahora me puse en el lugar del caballero que guarde y me dio mucha lata por él o sea, lo entendí digo, pucha pobre caballero que tiene que estar aquí aguantando a toda esta gente que llega imprudente que llega a atropellar la entrada se amontonaba la gente en la fila y de verdad no entiendo por qué no esperaban y estaban como así pegados para poder entrar porque como del líder viene una persona y cuentan a las personas no sé, en este rato van a pasar 10 y ahí están contando y como que de verdad estaban así afanados por entrar mucho ya yo dije voy a esperar que pasen esas 10 personas porque ya se estaban amontonando mucho después empezaron a entrar las del Servipag y ahí yo me metí porque ya se estaba metiendo otra gente yo dije esta es la mía yo ahora dije que me tengo que meter si no voy a estar aquí en la etendida y le dije tengo hora y ya me dijo a verla, a verla y se la mostré y me tomo la temperatura que la toman así como que pase porque el señor ya está chato y era en la una me dio mucha lata por él ya pues ya entré iba subiendo para el supermercado y me quiso parar un viejo del super no sé de qué era pero me dijo señorita para dónde va y yo dije voy al supermercado pero cómo si está en la fila del Servipag y no sé qué y yo dije pero tengo hora ah ya con hora pasa ya llego allá como les dije que es fila de la fila llego allá y había fila y obviamente no me puse porque dije tengo hora y me fui a meter a la donde estaba el guardia y le dije tengo hora ya me dijo a ver se la mostré y pues me dijo muestra el permiso ya y le mostré el permiso y pasé al tiro entonces no hice ninguna fila de nada resultó la hora pero hay que ser así y meterse porque si no están toda la gente metiéndose y si no nadie te pesca y entré súper y todo bien ni compré y ni un problema eso sí que en el súper sentí que había mucha gente siento que pasa igual gente por todos lados no parece no hay mucho distanciamiento siento bueno lo bueno es que no había fila para pagar entonces me metí en una caja esperé que atendieran a alguien y me atendieron salí y me vine y cuando iba saliendo de aquí del departamento les conté que me habían llamado que habían llegado los labiales y eso lo fui a retirar y tenía otra caja que no sabía no me habían avisado no tenía ni idea de hecho hasta ahora no sé qué es y la tengo ahí desinfectando así que más ratito ahora voy a ir a sacar la ropa y en un rato más hacemos haul y bueno aquí está el haul de cositas que me llegaron regalitos y compras ya en primer lugar como les había contado me compré me compré este set de la colección de Sailor Moon para Colourpop lo compré en esta tienda se llama buildyourbeauty punto CL y lo compré por Instagram y esto lo compré como el 20 de marzo no yo creo que antes o sea lo pedí miento lo pedí en febrero iba a llegar el 20 de marzo pero con todo lo del COVID ahora recién por fin lo tengo es en mis manos me había rendido en esperar pero la chica fue súper simpática me dijo me ofreció devolverme la plata si ya no quería ni nada entonces como que le dije sí lo prefiero esperar porque yo encargué pagando la mitad y ahora pagué la otra mitad cuando ya lo iba a recibir oh que bellos no había tenido estos tipos de labiales de Colourpop uno tipo gloss que parece que es este sí este es glossy y el otro que es un poquito más oscuro este es el Ultra Blutter Lip este ya es como más cremoso no recuerdo si es mate ya no recuerdo nada de la descripción así que me lo voy a probar y les cuento y además me llegó esto esto regalito de los amigos de Eco Farmacia que me mandaron las nuevas formulación de las gomitas para el pelo que ahora son veganas me encanta que lo pongan con mi nombre y todo es como tan tierno dice para que sigas manteniendo tu pelo hermoso te presentamos la nueva fórmula que tiene biotina vitamina A y E y además me enviaron este multivitamínico Provit C dice una mezcla de vitamina C con probióticos específicos para reenforzar tu defensa y esto no está escrito por ningún lado pero miren la belleza que ondi es un es un frasco pesado de vidrio y es aceite de argán dice que es para el cabello aunque acá dice cuerpo, rostro y cabello tratamiento natural y orgánico que lindo ay no leo nada las letras perdón pero quiero ver cuánto trae 100 ml y la tapita que lindo parece un perfume la verdad es que pensé que era un perfume y tiene acá un pam lo voy a probar y les cuento ay que emoción me voy a poner los labiales eso sí se me está yendo la luz muchas gracias bacán con las gomitas bacán con las gomitas porque hace tiempo que no tomaba que se me habían acabado y obviamente yo ya la abrí y la gomita viene así ay el osito es como más gordito ahora tiene burbujas que feo mi dedo perdónenlo tiene ahora siento que tienen como un olor a yogurt no sé me voy a comer una al tiro si ustedes habían tomado antes de la misma le siento un sabor distinto a las anteriores deben tener agar agar sí son más duras siento por el tema de que son veganas por eso tienen agar agar en vez de gelatina sobre estas vitaminas suplemento alimentario en sí para el cabello sirve para la piel para las uñas porque tiene muchas vitaminas me instaran tengo un apartado una burbujita de historias destacadas sobre ecofarmacia que está ahí y lo pueden ver siempre porque están ahí siempre las historias y ahí pueden ver todo el proceso que yo he tenido utilizando estas gomitas y ahí lo pueden ver con detención cuantas veces quieran lo pueden compartir con alguien que tenga una duda también etc también en estas historias destacadas les comento las diferencias de esta gomita con las de otras marcas ya porque estas no son las mismas que las gummi bears no son las mismas que las sugar bears obviamente por fuera se ven muy parecidas pero en ingredientes no son iguales ya son más duras que las anteriores lo otro es que esto también tiene azúcar de hecho su ingrediente primero es azúcar así que no tienen que irse al chancho comiéndosela el tratamiento es dos al día y esto alcanza para un mes porque vienen 60 claro ahora si ustedes sienten que es mucho se pueden comer una diaria un día por medio ya no le va a afectar tampoco yo a veces hacía eso o a veces le he intercambiado porque también tenía unas de colágeno que son las rojas que también existen las ven pero estas son las específicas con biotina para el cabello prendí la luz ya estaba muy oscuro abrí la cajita de las vitaminas y son así en cápsulas y como dice ahí vienen 60 cápsulas y son un suplemento alimentario también y son naturales ahí pueden ver información por si quieren saber más ven 100% natural y aquí están los ingredientes muy bien que me probé el labial pero se ve no se ve bien ya a esta hora me veo full amarilla en esta luz pero me encantó o sea estoy feliz con mi compra mañana lo voy a usar ya de día con la luz del sol y eso luz natural quiero sacarme una fotito hacerme un maquillaje y todo así nice y además probé este aceite y me encantó es muy ligero es cero así como grasoso y espeso y el aroma es maravilloso y como dice que es cuerpo rostro y cabello genial porque me lo voy a poder poner a la carita haciéndome masajito con el roller así que estoy muy feliz siendo casi las 8 de la noche me voy a tomar un tecito de este que me mandaron una vez en un envío de abril era un jarabe venían estos un par de estos tecitos jengibre limón que la verdad no me gusta mucho pero me siento rara me duele la cabeza no sé me siento rara como que no quiero ni mencionarlo pero me voy a tomar uno para prevenir y no puedo tomarme estas todavía porque se toman dice que en las mañanas con agua fría así que voy a tomármela ya mañana en la mañana me voy a tomar un paracetamol porque puede que quizás me duele la cabeza porque ya va a llegar mi periodo y eso me suele suceder así que no voy a traer otros pensamientos a mi cabeza y me voy a comer dos galletas que me quedan ay aquí muriendo viendo mi dorama señor Lee ay me encanta con la musiquita ay no ay no ya la borró no no vean ya estoy de las acostadas son como las cuarto para las doce es la hora de ver ratma es una de mis rutinas esta de cuarentena en la noche ve el etc veo mi dorama y de ahí veo ratma y sakura hay veces que no pasan ni el dorama ni ratma ni sakura porque pasan unos juegos muy fome para mi pero cuando dan empacan me da mucha risa porque yo ratma lo vi cuando chica en el chilevisión en la tele cuando daban el club de los tigritos no me acuerdo si tienen que haberlo repetido varias veces porque es increíble que me acuerde de los diálogos de algunos capítulos me da mucha risa cuando lo estoy mirando y me acuerdo recién me acaba de pasar por eso se los menciono me acuerdo casi todo de los capítulos entretenido hoy día podría haber editado porque el otro día eso hacía dejaba la tele ahí mirando y me ponía a editar que tengo el computador aquí en la pieza pero hoy día como les decía no me siento me siento como rara entonces dije mejor me acuesto y chao no me siento mal como que me quiere picar la garganta no sé no lo quiero ni siquiera llamar por eso no lo quiero decir y en este momento cuando me arrepiento de haber querido comprar un computador de escritorio en vez de un notebook porque podría estar acostadita editando porque me gustaría estar editando pero no estoy ahí porque se me hielan los pies y todo y para no prender el calentador y toda la cosa que hoy día también lo que hice fue pagar las cuentas llegó ese momento del mes que hay que pagar las cuentas así que ya tengo todo pagado por suerte yo cuando me compré este computador que fue no me acuerdo hace varios años ya me lo compré creo que con el sueldo de NARS me compré el escritor y todo como para tener una estación como de trabajo y eso bien y ahí estaba entre comprarme un computador así de escritorio o un notebook y cuando andaba vidriñando y eso quise un all in one que es el que tengo yo porque quería como una pantalla grande que no fuera como los notebooks que yo había tenido antes que siempre me había salido malo me había tenido mala suerte pero bueno nada que hacer ya no fue ya tampoco necesito ahora ya editar así que puedo hacerlo mañana durante el día y eso ha sido mi día de hoy mañana ya viernes que hondí tan rápido que se fue la semana no puedo creer que se fue la próxima en la próxima que se fue la próxima que se fue la próxima y ya tende nos ayudó y o la próxima luego por también o el desodorante, pasta de dientes ¿qué más compré? ah, el jabón de limpieza que necesitaba para el rostro ah, compré un termo porque hace un rato dije que quería tener un termo para no poner el hervidor a cada rato, ustedes saben que me tomo muchos te durante la tarde y acá estoy, hervidor, hervidor hervidor, porque quiero agua caliente obviamente y gasto mucha luz, así que quiero mantener un termito con agua caliente y así evitar tanto poner el hervidor me compré uno, es que en el preunique estaba todo con mucho descuento y era hasta hoy y en la mañana que desperté temprano estaba ahí en Instagram y me salió un comercial y dije, a ver, miremos y ahí terminé cachando que estaba todo como con 40, 30 la mayoría de las cosas que compré estaban como en 30% de descuento, malo es el envío que me salió como 4 lucas, pero en el fondo fue como comprar las cosas a precio normal con envío gratis, una cosa así sacando la cuenta que me dio mucha risa que mi objetivo del mes de julio puse, no comprar cosas con el signo de exclamación y lo primero que hice ya fue gastar y comprar pero lo bueno es que ya no voy a gastar en esas cosas me van a durar un buen y también por ejemplo lo que gasté ayer en comprarme mis pastillas me compré dos cajas entonces para el otro mes ya no tengo que gastar y en conclusión, al otro mes ya no voy a gastar en esas cosas así que siento que igual bien porque compré todo en oferta las cosas de la farmacia y las cosas de cuidado personal todo con descuento así que bien y también estaba organizando mis posts en Instagram que aquí tengo y ya no tengo más ideas tengo todas tiqueadas se me están acabando las ideas de cosas por subir así que espero tener más ideas y si es que tienen alguna sugerencia déjenmela aquí abajo en los comentarios y me tomé un café nuevo hoy día al desayuno ayer en el superpillé el latte macchiato vainilla que me encanta y no tenía ninguna cápsula de vainilla así que me la compré y la disfruté demasiado como les dije no tomo dos días seguidos dolce gusto pero hoy día quería puro tomarme mi cafecito de vainilla que es mi favorito de todo el mundo mundial café con sabor a vainilla quiero terminar el video de mañana mañana es sábado y está súper feo el día está como nublado bueno tengo la cortina ahí pero a ver para allá si ahí se ve así súper súper nublado que no se ve nada y porque dicen que llueve mañana buenas tardes ya deben ser como las cuarto para las seis me veo súper blanca siento que se me ve el rubor como heavy pero solo el efecto de la cámara por si acaso porque me puse igual su buena cantidad de rubor para que se viera bien en la foto que me estaba sacando pero aquí la luz está muy rara es que ya se está yendo la luz se está poniendo el sol en este rato me maquillé para probar los labiales de Sailor Moon ya con una buena luz y me encantan aquí tengo puestos los dos el de base un rosadito y el gloss encima el gloss es como medio duraznito me hice este maquillaje así muy rápido porque ya se me iba sabía que se iba a acabar la luz en cualquier momento y me atrasé después de tomar desayuno me puse a editar y estuve editando hasta las dos y de ahí me paré a hacer ejercicio después de ducharme almorzar se me pasó la hora ya eran las cinco me puse sombrita con brillitos me puse glitter también delineado de glitter y un pelín de delineado de gato y la máscara de pestaña y las cejas y para el rostro solamente me puse hidratante y rubor como les dije iluminador y listo salió un maquillaje muy rápido muy lindo me encantaron las fotos que salieron fue como que me estaba sacando fotos y todas salían lindas que milagro y na po ahora voy a lavar la losa me toca mi momento de sol a mi que es viernes en la noche son las siete y estoy aburrida hoy día no sé si dan mi dorama lo que sí sé es que dan kilos mortales en el home and health y dan ganas de comer alguna cosita para el fin de semana así que quiero preparar galletas hoy día vamos a cambiar porque la semana pasada hicimos muffins ahora quiero hacer galletas de limón porque tenía unos limones que ya están raquete contra maduro se están poniendo arrugados así que lo voy a ocupar y vamos a intentar hacer galletas de limón mientras se cocina obvio que se come y tengo acá me van quedando cositas dulces de esta cajita un otro día no les mostré se acuerdan que no sabía que era esto esta barrita es una barra de chocolate rellena es como un capri es de frutilla así que me voy a comer un pedacito como ven ahí ya me comí un cachito y me comeré otro pedacito ahora y esta barra está intacta aún solamente le comí hay una esquina para que vean como les dije que me duran los chocolates uno de los subillantes se me acabó la batería de la cámara porque estaba grabando esta receta que salió fallida y eso les quería comentar eran unos galletones me pasó que los hice muy flaquitos y se cocinaron y me traspapelé con la temperatura del horno entonces quedaron súper crujientes y tan sabrosos de rico pero se desarmaron al sacarlos de la lata porque se pegaron a la lata incluso que le había puesto le había engrasado y todo como siempre pero aún así se pegaron y los tuve que sacar así a pedazos pero filo me los voy a comer igual están súper súper ricos sabrosos pero ahí me queda todavía en mezcla así que voy a meter esta segunda horneada a ver si me resulta bien ya es súper tarde van a hacer las una yo creo son las son las una y cuarto de la madrugada y no les había hablado porque estaba cargando la cámara en lo que me puse a grabar la receta se me acabó la batería y tuve que grabar algunas cosas con el cero pero bueno a lo que venía es que finalmente después del desastre que fueron la primera hornea de galletas salieron las galletas buenas y pude terminar el video porque pensé que iba a tener que dejar morir el video si no resultaban las galletas así que quedaron buenas gracias a Diosito porque pedí que Diosito me las bendijera y bueno y sobre las otras las de las migas quedaron igual o sea dejé las migas más grandes y me las he estado comiendo si habían muchas y es que están deliciosas de verdad estuve comido toda la tarde galletas porque en el rato que salieron calentitas comí después mientras se hacían estas comí después ya sentí como el estómago muy lleno me fui a editar vi mi dorama y después me dio hambre de nuevo y comí están muy ricas no podía parar de comer así que por eso me las dejé ahí no las voy a guardar porque si no me voy a entajar de nuevo está muy sabrosa se ha sido mi día ahora me voy a ir a desmaquillar porque estoy full maquillada todavía aunque no tengo tanto maquillaje como el otro día me voy a ir a hacer todo y quiero probar hacerme un masajito con el aceite de argán que me llegó ayer así que vamos a ver cómo funciona se me acabaron los pétalos me quedaban tres y menos mal que tenía estos regalitos de Nivea que me van a salvar estos 30 para sobrevivir estos días el otro día iba a comprar cuando fui se me olvidó en la farmacia soy tan tonta y en el líder habían esos de que son super malos lo he visto peor a revisión en todos lados y no quise comprar porque son pura pelusa así que voy a tener que sobrevivir con esto hasta que me toque en el santi saber me gustan porque son así como estos lisitos y vamos a ocupar la micellar para retirarme maquillaje adiós todo este glitter hermoso que tenía el día de hoy podría hacer un video de este maquillaje un video cortito así para instalar y inesperadamente el labial todavía está sobreviviendo hasta ahora hasta que incluso se me va el ojo miren y eso que comí tomé y toda la cosa las galletas pero todavía está el color más encima me acabo de acordar que es 10 viernes y dije que los días viernes me iba a exfoliar así que exfoliación y después aceitito chica e chica 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 ¿ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.